Música Hemos visto varias técnicas, empezamos con técnicas del Gravlax que son curar los productos con azúcar y sal que era el pato, la pechuga de pato y la loja de salmón hemos trabajado un pan sorpresa en el cual es un relleno de mini sandwich con el mismo pan se presentó también el camembert horneado un camembert que rellenamos con algunas frutas navideñas y con una pasta filo que horneamos este camembert fue desarrollado aquí en Costa Rica es un verdadero camembert que está hecho en Costa Rica en esta época navideña generalmente están muy presentes lo que son los frutos secos, los higos, las nueces, albaricoques arándanos, también tenemos tradicionalmente el pavo con su salsa gravy, el lomo de cerdo, la pierna de cerdo que es muy tradicional con respecto a los postres está muy presente lo que son las frutas de temporada como el mango por ejemplo presentamos también el asado de tierra de 7 horas que es una técnica de cocción un poquito diferente lenta, servida con un foie gras y un poquitito de esencia de trufa de postre había un milhoras de fresas con albahaca, aceite de oliva, balsámico aceite, vinagre de balsámico se escuchaba como una entrada pero es un postre y para terminar unas trufas de chocolate con un poquitito de mostaza guasa para elevar un poquitito la dulzura Para el hotel siempre es una tradición hacer un evento como esto es una fiesta de fin de año y este año pues la temática es México entonces lo bonito es que tenemos bastantes actividades aparte de que vamos a tener también al chef Esteban Zambrano que viene desde Puebla, México y por último pues nada más me queda invitarlos a que vengan a pasar un feliz año y a recibir el 2019 aquí en el Hotel Real Intercontinental